hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo utilizar el whatsapp como un servicio de almacenamiento privado lo que vamos a conseguir es hacernos como un apartado en el whatsapp donde nosotros podamos ir copiando pues los mensajes que nos envíen que sean los más interesantes fotografías vídeos y así no tener luego que buscarlos en diferentes conversaciones que es un poco más complicado bien nos vamos a meter a nuestro smartphone y nos vamos a ir al whatsapp entonces en el whatsapp le doy a los tres puntitos y le digo quiero hacer un nuevo grupo me va a pedir que añada un participante lo único que voy a hacer es añadir un solo participante entonces voy a buscar uno por aquí y le voy a añadir vamos a ver voy por aquí abajo y lo marco bien entonces ahora le voy a dar a la flecha de aquí para que me añade ese participante bien ya lo tengo y ahora lo que voy a hacer es poner aquí el nombre del grupo por ejemplo lo voy a llamar mis cosas pongo ahí mis cosas y le voy a dar a aceptar podría poner imágenes o lo que sea pero bueno en principio me sirve bien entonces ahora tengo este grupo a continuación lo que voy a hacer es eliminar a quien he metido en ese grupo sólo lo he hecho para que me deje a hacer el grupo clico aquí pulso fuerte donde está que a quien quiero eliminar dejó pulsado el botón y me va a salir las opciones ahora de eliminar ahí pongo le digo eliminar y entonces ahora le voy a dar ok se me queda ya el grupo en el que estoy yo solo y ahora sólo tendría que reenviar pues lo que yo quiera los textos las imágenes etcétera para que eso pueda funcionar bien entonces me voy a meter en uno de mis chats y lo que voy a hacer es coger pues por ejemplo una conversación que me interesa entonces la marco y la re envío a mis cosas entonces ahora si entro en mis cosas ahí ya se ve si lo que quiero es un vídeo o es una foto pues lo que haría lo mismo voy a buscar otra me meto por aquí por ejemplo pues voy a enviar un audio y lo mismo le de lo marco le doy ahí y le digo que lo meta en mis cosas le doy a enviar y ya lo tendría si yo ahora entro en mis cosas veríamos que tengo el de antes y el de ahora de esa manera pues yo puedo ir almacenando todo lo que quiera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy como ven es bastante interesante el poder hacer esta opción en whatsapp si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática en la guardia de bm me gustaría también que compartieran el vídeo con sus amistades conocidos en las redes sociales y así estos conocimientos nos van a llegar a más gente cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana a todos muy bien